Las jirafas, una especie en peligro de extinción. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza alerta de la rápida desaparición del número de ejemplares de ese animal. Según sus cifras, en 2015 había alrededor de 97.000 jirafas, muy por debajo de las 163.000 contabilizadas en 1985, una reducción del 40% en 30.000.